Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Tú latina, yo latino, every party está junto conmigo La comunidad completa, siempre al día da toda la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que tú es MiraTV y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Tú sabes Al aire y no lo cambien, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Así es amigo, el sueño americano se cumple, claro que sí Y hoy vamos a ser testigos de un matrimonio que llegó sin tener idiomas, sin tener dinero Sin saber qué era lo que les esperaba la vida Cuando todo el mundo le dijo que estaban locos Porque venían a los Estados Unidos y no tenían nada previsto Ellos dijeron si podemos, no solamente el si podemos Sino que hoy tienen su negocio, su comercio Y el hijo mayor pues acaba de ser aceptado en las mejores universidades de los Estados Unidos Viene para Yale y ha sido premiado aquí en la Florida Central por ser uno de los mejores Son de Venezuela y los recibimos con un fuerte aplauso Mi madre querida, oye felicitaciones Alfredo, Antonio Te felicito, si se puede verdad Si se puede Si se puede, ustedes llegaron aquí hace cuantos años Hace 14 años Y que te dijeron Que estábamos locos Perdón No hablaban inglés No inglés Dos niñitos chiquitos No mucho dinero Y como es posible que vas a dejar toda tu familia aquí Tu negocio, todo lo que tienes aquí para irte a buscar aventuras Como se crían dos hijos María, ahora que estamos en la semana anterior al día de la madre Como se crían dos hijos cuando no tienen trabajo Cuando el marido tiene que salir a todas horas Cuando tu eres la única responsable Cuando no sabes que te depara el destino para que te salgan estas maravillas Bueno, este, te vuelves un pulpo Y aprendes a manejar tu tiempo así muy bien Y en el momento que ellos, alguien te lo cuida Tú arreglas la casa y trabajas y haces todo al mismo tiempo Creo que nos tenemos que volver pulpo, mamá pulpo ¿Cómo hiciste para lograr esto? Ay, bueno, mucha dedicación, muchas loncheras No perderme ningún, ningún evento de ellos Aunque estaba muy cansada, aunque no tenía tiempo Si había un juego de béisbol, o había un concierto de música, o había algo importante en el colegio Yo me moría, pero ahí estaba ¿Qué es lo mejor que tiene Alfredo? Ay, Dios mío, qué cocina ¿Qué es lo que viste en este hombre que te cautivó? La paciencia Que es demasiado buen esposo, demasiado buen padre, demasiado trabajador ¿Lloraste algún día cuando llegaste aquí? Mucho, todo el primer año, todos los días Primero que pensaba que nunca iba a aprender inglés Le dije, yo soy bruta, no puedo aprender inglés nunca ¿Aprendieron inglés? Aprendieron inglés Y no solamente aprendieron inglés Seguimos aprendiendo inglés Tienen un tremendo negocio ahora Que es dedicado a los niños Vamos a ver si más adelante se le puede hacer un reportaje ¿Cómo logras tú que Antonio pueda ser aceptado en esta? Aparte de que es un muchacho brillante e inteligente Creo que por ahí tenemos videos de los que la gente va a ir viendo Fue aceptado en cinco de las mejores universidades Y va para Yale, una de las universidades más caras del país Sin casi pagar absolutamente nada Le dieron todas las becas Bueno, es un trabajo De equipo No solamente Desde equipo, definitivamente No solamente por sus propias capacidades Y su dedicación Y su esfuerzo Y sus estudios Sino solamente su deseo de llegar lejos Su anhelo de soñar en grande Él sí nos dijo ya hace dos años Su intención de ir a una de esas universidades Y el año pasado vimos una oportunidad Esas universidades vinieron a Tampa A ofrecer unas charlas Y asistimos Después de asistir a esas charlas Se nos presentó una oportunidad Y para mi cumpleaños Nos fuimos a visitar las universidades Y tomamos una semana Para visitarlas todas Las visitamos todas Fue un poco estresante ¿Cuáles fueron estas universidades? Bueno, fuimos a Harvard A Yale A Columbia A Princeton O sea, el top de la tele El top black de las universidades Sí, recorrimos 1200 millas En una semana Para observarlas Tomar información y todo eso Una vez que llegamos aquí Él continuó con sus estudios Y ya las aplicaciones Debían ser colocadas para noviembre Nada más colocar las aplicaciones Fue todo un proceso Todo un proceso Vale la pena Vale la pena Hay mucho esfuerzo Hay muchas horas de sueño Que se pierden Hay muchos documentos Porque te preguntan Todo 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 Hoy por hoy Son ciudadanos Residentes No todavía Somos residentes Ciudadanos Podremos ser Dios quiera En dos años Ok Antonio Muy brillante ¿Por qué te has ganado Estas becas? ¿Qué ha sido lo que más Has destacado tú? Aparte que eres brillante Bueno Académicamente Son las becas más grandes Que me han dado Porque las notas Las tengo Muy buenas Por todas las categorías Me han ayudado Por eso Entonces también toco música Y juego a béisbol Y ellos ven eso Y ellos dicen Ah Te damos más becas Para que Estudies con nosotros Y puedes seguir con la música Puedes seguir jugando a béisbol Si quieres en la universidad Lo hacen para que me ayuden Tú sabes que tú eres un ejemplo A seguir para todos los hispanos Si lo sabes y lo sientes ¿Qué le tendrías tú En estos momentos Que decir a tu madre Acercándose el día de las madres Que le quisieras decir Aquí en cámara Que no logré Pues haber llegado A este punto sin ella Es la mejor mamá del mundo Sí ¿Y a tu padre? Bueno Que gracias por todas Las paciencias Que tuvo Ayudándome Y ayudándome Decidir Dónde ir Y ayudar Ayudándome Hacer todo el proceso De aplicar ¿Qué crees tú Que fue el mayor impulso Que ellos te dieron? Te vas a llorar Qué horror Desde chiquito Que yo Siempre me dijeron En lo que quiero hacer Si quiero tocar música Si quiero jugar a los juegos O si solo quiero estudiar Que lo que Lo que fuera a hacer Que lo hago bien Que nunca lo hago Cortado Lo que voy a hacer Que lo haga bien Si vas a barrer calle Que fueras el mejor barrendero Siempre Pero no fue así Sino Eres de los nuestros Vas a ser grandísimo Y un gran ejemplo A seguir Por toda la juventud hispana Que hoy por hoy Está aquí En los Estados Unidos Y de eso se trata Que familias como la tuya Que gente como tú Con este matrimonio También llevado Que estas locuras Que a ustedes le dijeron Hace ya más de una década Cuando llegaron a este país No fue una locura Sino ha sido una bendición ¿Qué quieres decirle A tu hijo hoy? Bueno Que no cambie nunca Porque Ay no Voy a hablar Que Él es demasiado humilde Demasiado buena gente Buen hermano Buen amigo Buen hijo Y yo quiero que siga siendo igual Aunque llegue a la cima Decirlo que yo creo que Él va a llegar Porque es de verdad Demasiado dedicado Demasiado bueno Entonces que no cambie nunca Que siga siendo Antonio Un buen abrazo Alfredo Que siga soñando Que sueñen grandes Y que sueñen todos Porque todos tenemos derechos Todos podemos llegar Pero hay que luchar por el sueño Y no dejarse No dejarse Minimizar Por personas que tienen los sueños rotos Sino Siempre hay que avanzar Siempre Sin miedo Y con ese mensaje Nosotros nos vamos Amigos Aquí tenemos todos los ojos aguados Porque creemos En que el sueño americano Si se realiza Y ellos son un ejemplo De este sueño Que todos queremos realizar Que esas locuras Que en algún momento Nos hicieron temblar Hoy nos hacen vibrar De emoción Y de mucha felicidad Vámonos a una pausa Pero en breve Usted se queda aquí En más con Buenos Días Latinos ¡Chau!